Música 12 de la tarde con 37 minutos y estoy de regreso con todos los detalles de pronóstico del tiempo a esta hora de tarde, el temor nuestro está registrando 34 grados en tíos en el centro de Monterrey es la temperatura máxima del día de hoy, el cielo se mantiene parcialmente nublado y continúa este calor para el día de mañana jueves con una temperatura mínima de 19 por la mañana y por la tarde se espera que la máxima llegue a los 32, aproveche el día de hoy y el día de mañana antes de la llegada del frente frío que afectará a este fin con precipitaciones y fuerte descenso de temperaturas el día viernes temperatura mínima de 7, máxima que llegará a los 20 grados centígrados para el día sábado de 6 a los 12, domingo mínima de tan solo 4 grados, se retira la nubosidad, se retira las precipitaciones pero el día estará muy frío, temperatura máxima que llegará a los 19 la próxima semana, el día lunes, condiciones muy similares, temperatura mínima de 9, máxima que llegará a los 19 grados centígrados ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar la segunda tormenta invernal de la temporada que ingresa al norte de Baja California y Sonora, se espera que este frente frío para el día viernes esté ingresando hacia la frontera noreste afectando Nuevo León con cielos completamente nublados y precipitaciones además de un fuerte descenso de temperaturas vamos a ver cómo están las condiciones sobre la región noreste cielos completamente despejados para Torreón, Saltillo y Ciudad Victoria mínima de 14 en Torreón, máxima que llegará a los 28, Saltillo alcanzando los 25 Ciudad Victoria, temperatura máxima de 33 Tampico de 22 a 27, Matamoros un cielo completamente nublado acompañada de lluvias, temperatura mínima de 21, máxima que llegará a los 22 grados centígrados sobre la región noroeste, Tijuana parcialmente nublado de 7 a 14 grados centígrados Hermosillo, el cielo mayormente nublado con una temperatura mínima de 14, máxima que llegará a los 22 Ciudad Ferres alcanzando los 19, Chihuahua de 8 a 21, Durango alcanzando los 22 grados centígrados Mazatlán, temperatura máxima de 29 y Los Cabos alcanzando los 27 sobre la región centro, Guadalajara y León, el cielo completamente despejado máximas que serían de los 24 a los 23 grados centígrados Temperatura máxima de 23 para Morelia y DF, el cielo parcialmente nublado Puebla mínima de 9, máxima que llegará a los 21, un cielo completamente nublado acompañada de lluvias, Veracruz alcanzando los 28 grados centígrados Sobre la región sur podemos observar Oaxaca, el cielo parcialmente nublado máxima que llegará a los 27, Huatulco se supera en lluvias de 22 a 29 Tuxtla Gutiérrez alcanzando los 31 grados centígrados Lo mismo para Villahermosa, Mérida, temperaturas iguales pero un cielo completamente nublado acompañadas de lluvias y Cancún, temperatura máxima que llegará a los 28 Sobre el mapa de Texas podemos observar el paso, temperatura mínima de 7, máxima que llegará a los 19 Dallas alcanzando los 21, San Antonio de 14 a 24 para Houston, McAllen y Laredo, un cielo completamente nublado acompañadas de lluvias, esto es debido al frente frío número 16 de la temporada que ya está afectando esta región El día de hoy completaremos un total de luz 10 horas con 39 minutos La próxima fase lunar, un cuarto creciente que dará entrada este próximo 9 de diciembre a las 9 horas con 12 minutos Más adelante, más información de pronóstico del tiempo